Durante una entrevista con José Cárdenas, Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad en Michoacán, informó que los enfrentamientos suscitados en la ruana, son debido a rencillas de meses atrás, entre Simón el americano e Hipólito Mora. Desde hace 5 o 6 meses esta situación deviene, primero, ante la inconformidad que existió por parte de la gente afina el americano de que Hipólito Mora estaba repartiendo tierras tras detenciones de integrantes de los caballeros templarios, además de estar tomando la decisión de a quienes se las entregaba, en donde ellos no estaban de acuerdo, afirmó Alfredo Castillo. Reiteró que ahorita se tiene un enfrentamiento entre dos personas que traen rencillas de mucho tiempo atrás en donde hemos tratado de que puedan dirimir sus diferencias. De acuerdo al comisionado Castillo, Hipólito Mora, se había constituido un poco en el caso como Manuel Mireles, un vocero que no les consultaba sobre las medidas adoptadas por los autodefensas. El comisionado señaló que se va a actuar en contra de los responsables de los homicidios, de las 11 personas que resultaron muertas durante estos enfrentamientos, sea quien sea, llámese como se llame, puntualizó. Hipólito nos decía en este momento, Alfredo, perdón que te interrumpa, Hipólito Mora nos decía que está rodeado por los autodefensas encabezados por Simón el americano y te responsabiliza a ti por dejarlo abandonado y solo. Yo te diría una cosa, mira, yo entiendo el dolor que puede sentir Hipólito, pero si tuviera eso, pues que nos mande las fotografías o que tome la evidencia. Ya hay gente de la Gendarmería, hay gente de la Policía Federal, hay gente del Ejército, está el Ministerio Público, se habló con los líderes de las diferentes comunidades, los líderes no se movilizaron, de ahí la importancia de la reunión del día de ayer, en donde cada uno tenía que permanecer en su comunidad. Si no sabes que hubiéramos tenido, Pepe, hubiéramos tenido a todos los autodefensas, pero de Aquila, de Aguililla, de Apatzingán, de Tepacaltepec, de todos los lugares, y ahí sí estaríamos teniendo una situación, una prácticamente una guerra civil. Ahorita tenemos un enfrentamiento, un encono entre dos personas que traen rencillas de meses atrás, de mucho tiempo atrás, en donde hemos tratado de que puedan dirimir sus diferencias, es un tema, vamos, ya frontal entre dos personas que viven o habitan prácticamente el mismo lugar, un lugar pequeño, reducido, y en ese sentido, por eso en la reunión de ayer se les había dicho la importancia y la trascendencia de que no se movieran de sus comunidades para evitar este tipo de situación. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Bueno, se tiene que hacer, como en cualquier lugar en donde hay una procuraduría, se tiene que levantar la evidencia, se tienen que levantar los casquillos, se tiene que declarar a las personas, se tiene que hacer una reconstrucción de hechos, tienen que entrar a los peritos en criminalística, en criminología, y bueno, pues ahí estará en su momento, la mecánica de las lesiones de la gente que llega está lesionada, los testimonios se validadan con las necropsias de ley para ver la distancia de los disparos, cuáles fueron los disparos, de qué armas provinieron, y esto nos va a permitir tener los elementos suficientes para consignar a los responsables por el delito de homicidio, y bueno, pues serán detenidos y llevados ante un juez, como tiene que suceder. ¿Se va a actuar en contra de Simón el americano en este momento, a quien es señalado por Hipólito Mora como el autor de la muerte de su hijo, de otro joven? Se va a actuar, Pepe, en contra de los responsables de los homicidios, sea quien sea, llámese como se llame. O sea, no es un tema en donde una persona pueda hacer una imputación, vamos a validar el registro de las armas, los disparos, las distancias, las testimoniales, y sobre esa base se va a integrar la averiguación previa, y con los elementos que se tenga la averiguación previa, los responsables que hayan disparado y hayan privado de la vida serán consignados, sea quien sea. Y si también del otro lado Hipólito accionó sus armas y mató a gente del americano o cualquier otra persona, también va a ser consignado ante las autoridades. Esto es, vamos a irnos a un tema de periciales sustentada con los testimonios, con las mecánicas de hecho, y sobre esa base podremos tener una resolución en su momento, y por supuesto la Procuraduría va a actuar. Lo importante ahorita es que estamos resguardando la escena para poder tener los casquillos, para poder hacer las necropsias, y sobre esa base vamos a estar informando, Pepe. ¿Rechazas las imputaciones de Hipólito Mora respecto a tu culpabilidad en este desastre, en esta tragedia? Pues lo que yo te diría, Pepe, digo, entiendo su dolor, entiendo la situación que está viviendo, pero también ustedes pueden escuchar las entrevistas que ha tenido Hipólito diciendo que él va a luchar, que él va a pelear, que él no se va a dejar, este tipo de situaciones, y el día de ayer el argumento, y está grabado con todos ahí presentes, fue muy claro que debían ser las instituciones. No podemos tener caudillos, Pepe, que quieran ellos decir sobre este tipo de bases que también alebrezan muchas veces este tipo de situaciones y que nos generan este tipo de enconos. Por eso es importante el tema de las instituciones. Y si ya hay una situación de estas derivado de la animadversión que existe o las diferencias que existen de tiempo atrás, pues bueno, pues está una autoridad que tiene que llevar a los responsables ante la justicia. Y sea quien sea, pues tendrá su derecho a la defensa para poder argumentar lo que el derecho corresponda. Pero la Procuraduría ahorita no puede llegar y hacer una cacería de brujas y detener a cualquier persona que vaya pasando bajo el argumento de uno, porque entonces seríamos los primeros que vamos, por decirlo así, a calentar el lugar, haciendo detenciones de una manera arbitraria. Necesitamos por eso ser muy claros y tomar los testimonios de todas las personas. Estoy mandando a todos, bueno, estamos solicitando que vayan todos los subprocuradores, nuestros mejores peritos, nuestros mejores ministerios públicos, para que puedan tomar todas las pruebas que sean necesarias y tener una averiguación previa sólida. Aquí está Leo Zucchi, hermano Alfredo, te quiero hacer una sola pregunta. Sí. Como le va, comisionado, muy buenas noches. Mi pregunta es muy sencilla. Sí, Leo. Lo que nos ha dicho usted hasta ahorita es parecería que es un enfrentamiento que tiene nada más connotaciones policíacas, donde tienen que entrar en los ministerios públicos, los investigadores, etcétera. Mi pregunta es, más allá de eso, ¿no hay un tema político en este enfrentamiento que se está dando en la ruana? Pues mira, yo te diría tal vez no político en cuanto a que no tenemos gente con aspiraciones políticas, pero sí te puedo decir que de cinco o seis meses atrás, la animaversión entre el americano y pólito ha sido permanente y todo el mundo la conocía. Existen elementos que los propios líderes de las autodefensas te pueden argumentar, no yo. Y sobre esa base lo importante y lo trascendente es no sacar leña del árbol caído de esta lamentable situación en donde se esté buscando sacar raja política de un hecho que es lamentable, pero que para eso existen instituciones, para investigar y para llevar a los responsables ante la justicia. Gracias, Alfredo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Hasta luego. Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado Federal para la Paz y la Integridad de Michoacán.